Es hora ya de levantar el vuelo, corazón, tocil ave migratoria. Se ha terminado tu presente historia y otra escribe sus trazos por el cielo. No hay tiempo de sentir el desconsuelo, sigue la vida urgente y transitoria. Muda la meta de tu trayectoria y rasga del mañana el hondo velo. Si el sentimiento más desobediente se niega al natural imperativo, álzate tú, versátil y valiente, tu oficio es cotidiano y decisivo. Mientras alumbre el sol serás ardiente, mientras dure la vida estarás vivo.